Estamos compartiendo la lectura de El Libro del Profeta Amos. Lo haremos ahora en el capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. 2. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. 3. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. 4. Juicio contra Israel, versículo 6. Así ha dicho Jehová, Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. 5. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. 6. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, 7. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. 7. Yo destruí delante de Helios al Amorreo, 8. Cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. 9. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, 11. Y os conduje por el desierto cuarenta años, 11. Para que entraseis en posesión de la tierra del Amorreo. 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas, 12. Y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. 12. ¿No es esto así? dice Jehová, hijos de Israel. 13. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, 14. Y a los profetas mandasteis diciendo, 15. No profeticéis. 15. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, 16. Como se aprieta el carro lleno de gavílies. 16. Y el ligero no podrá huir, 17. Y al fuerte no le ayudará su fuerza, 17. Ni el valiente librará su vida. 17. El que maneja el arco no resistirá, 18. Ni escapará el ligero de pies, 18. Ni el que cabalga en caballo salvará su vida. 18. El esforzado de entre los valientes 18. Huirá desnudo aquel día, dice Jehová. 19. Huirá desnudo aquel día.